Seguimos en tu conexión matinal en este día martes y tengo que decir que nosotros con Cata tipin 10 de la mañana todos los días salimos acá muy ridículamente con otros micrófonos por providencia y vamos a comprar la frutita y nos estamos cuidando y todo, pero es imposible aquí en tu conexión matinal porque nos visitan de parte de sabor al toque panchito vamos a probar todos sus productos pepito pizza clubhouse y mucho más así que le damos la bienvenida a a Paul Vázquez y Juan Carlos Niño, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Gracias de todo por invitarnos a visitarnos en su canal No, claramente Por favor, tenemos acá un metro de pepito Un metro, ¿cómo es esto? Exactamente, esto es un pepito de un metro mar y tierra, único acá en Santiago Tiene camarón, calamar, pulpo, carne, pollo, una crema de marisco, alfalfa y un pan de orégano parmesano Es un pan totalmente gourmet, aunque sea pepito, es un pan totalmente gourmet, un sándwich Oye, pero de verdad que delicioso, tenemos aquí una variedad exquisita de sabores, pero me gustaría saber cómo comienzan con sabor al toque Bueno, sabor al toque inicia en tiempos de pandemia, Juan Carlos y yo éramos compañeros de trabajo por tres años en un local Y bueno, en vista del tema de pandemia, bajaron un poco el tema de nuestras horas laborales Y decidimos también... Reinventarse Reinventarse, sí, correcto Y salió una oportunidad de un troque, Juan Carlos se comunió conmigo, oye Paul, salió esta oportunidad Y fuimos a verlo y de una enganchamos Luego el tema del nombre, sabor al toque, quisimos ligar, estamos agradecidos enormemente con este hermoso país Como Chile nos ha recibido y estamos acá haciendo país, haciendo patria Y fusionamos un poco lo que es, nosotros somos venezolanos, con un poco los chilenos y decimos poner sabor al toque Porque el toque está de una vez ahí, al tiro Creemos todo al toque Correcto, correcto Oye, y esto, a ver, cuéntenme este metro de pepito, que me llama bastante la atención Es como, a ver, como lo piden de cuántas personas, de dos, cuatro, cinco Con este pepito pueden comer de cinco a seis personas, fácilmente Tiene casi un kilo de proteína, el pan, dos panes de cincuenta centímetros y quinientos gramos de papa Pueden comer fácilmente cinco o seis personas O tres con la tapa Ah bueno, también, sí O hasta dos También tenemos la opción de la pizza Oye, yo estoy Totalmente a la piedra Unos aromas Estoy vuelta loca con eso, de verdad, se me hace agua la boca en este momento Bueno, esta pizza se ve deliciosa porque además, bueno, tiene champiñones, cebolla caramelizada, camarones, ¿no? Los camarones son salteados al ajillo Es una pizza totalmente, al probarla, la diferencia, el toque de la cebolla caramelizada con lo salado del camarón Es totalmente una explosión de sabores Y nos vamos entonces a la otra esquina Porque acá estos sanduichitos tienen un nombre especial, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estos se llaman crujados Sí, ellos se hacen con pan de molde Tenemos variedad de pollo, de carne, pernil Y vienen con una ensaladita con slack, ¿verdad? Papas fritas y adentro traen lechuga, tomate, huevo, tocineta Es un sándwich bastante común, ¿verdad? Pero para compartir igual pueden compartir todas personas Está súper bueno esto Esta opción es un clubhouse de pernil Nosotros mismos horneamos el pernil Hacemos una maceración de 48 horas Igual la pueden ver en nuestro Instagram Para luego colocarlo al horno por un promedio de unas 8 horas Ya Y luego sale lo que es la proteína para nuestro clubhouse, en este caso de pernil A fuego lento entonces se cocina la maravillosidad de sabor Y bueno, nuestra limonada que es el jugo que más nos piden Porque la hacemos artesanalmente, nosotros exprimimos el limón con menta, jengibre y eso Todos los que prueban nuestra limonada dicen que los traslada a las playas En Venezuela acostumbran en la playa a tomar limonada Y nosotros somos prácticamente de costa Yo soy de una isla, de la isla Margarita y Juan Carlos de la Guayra De la Guayra Entonces estamos ahí a la orilla del mar Y es por eso también que representamos en nuestros platos estos productos Claro, lo que es la fusión del mar Correcto Qué delicioso Cómo ha sido justamente esa recepción del público, ¿no? Porque bueno, nosotros en Chile estamos acostumbrados a un tipo de sabor, ¿cierto? Y esta fusión también es como súper atractiva Pero, ¿qué les han contado? ¿Cuál ha sido el feedback anterior? Bueno, mira, de verdad que nos contenta enormemente cuando un chileno decide probar alguno de nuestros platos Porque es que les gusta O sea, cuando prueban el... Generalmente cuando llega un chileno le decimos Mira, tenemos este sándwich Porque a veces quizás el nombre Pepito, Trujado No lo asemeja mucho Pero cuando se lo explicamos y deciden probarlo Bueno, dicen qué maravilla de plato tienen Nos gusta, nos visitan Igual nuestras pizzas, que son pizzas con otro tipo de ingredientes Tenemos una pizza de mechada que a los chilenos les encanta Y a nosotros también nos gusta Sí, es rica la mechada Muy rico, muy rico Entonces, de verdad que hemos tenido muy buena reflexión acá mismo en Doñoa Nuestros clientes no son solamente clientes venezolanos Sí, correcto Estamos muy divididos, 50-50 podría decir Y nos visitan y les gusta nuestro plato De verdad que sí Oye, pero maravilloso Yo insisto, esto me parece hasta entretenido Como ir a comer con amigos, ¿me entiendes? Obvio Y aparte que tú le pones como ahí como... Sí, nosotros flameamos Pepito Mira No sándwichito, pepito Lo metemos al horno Y después cuando se lo servimos al comensal Se lo gratinamos en la mesa ¡Guau! Panchito ese aroma que sale a continuación de este pepito Y el queso se ahuma un poco Exactamente Muy sabroso Oye, ¿por qué se llama pepito? Pepito, mira lo que pasa es que estas funciones Aunque yo pueda decir que son de Venezuela En realidad son hechas por inmigrantes que llegaron a Venezuela El pepito sale de un sándwich de portugueses y españoles Que eran los que llevaban las panaderías en Venezuela Igual el clubhouse Era un tipo, de hecho el pepito viene por el nombre de don pepito Un español que llegaba a una panadería portuguesa Y pedía un tipo de sándwich Y cada vez que él llegaba Hay que preparar el sándwich de don pepito Nunca habíamos preguntado eso, Panchito y es muy interesante Igual el clubhouse es un sándwich americano El clubhouse Yo lo había escuchado en mañana Algunos lo escuchan, uno lo llaman sándwich real Club sándwich Y nosotros en Venezuela le pusimos clubhouse Ay, qué rico, qué delicioso Probemos, por favor Yo me voy por acá No te cambio A ver, voy a hablar por acá Este lo hace como entero Con un pedacito Un triángulo No La forma de comerse es agarrar el triángulo Por acá Él viene con unos moldadientes Y empezar a morderlo Cuidado, Panchito Acá lo agarras Cuidado, Panchito, con el moldadiente Es como para que disfrute todos los sabores que tiene adentro Ah, ya Acá Yo me dije Me voy a ir con el más sencillo Parece que el más difícil Ahí le saca el moldadiente Uno que tiene barba Yo me voy a ir Primero por probar una papita Ya Un tan ketchup Es que lo importante de comerlo así Es que puedas percibir todos los sabores al momento de morderlo Me pide con el más difícil, sabía Panchito, ¿cómo está? Cuéntanos Brevemente Le puedo pedir a los tiquillos que me traen una servilleta Por favor, tráiganos Una servilletita Porque si no, está súper rico Me encanta Yo voy a probar ¿Cómo se llama esta pizza? Esta preparación a la piedra Sí, esa pizza se llama la ketinka La ketinka La ketinka, por eso En honor a Chile, como decimos nosotros Porque es una masa a la piedra Tiene camarones, al ajillo, champiñones salteados y cebolla caramelizada A ver, vamos a probar a continuación Totalmente artesanal La masa, la salsa, todo lo fabricamos nosotros en nuestro food truck Qué rico, a ver voy Me voy a sacrificar por el equipo Oye, está rico esto Está bueno El sabor de la cebolla caramelizada con los camarones Es una explosión de sabores Y es agridulce y gracias a la cebolla caramelizada Maravilloso con los champiñones Panchito me encantó Muy rico Y cuando quieran, pueden probar Claro Panchito me vuelvo La mancha consentida Nada más La limonada Estoy gustando con eso Lo voy a dejar A ver, bueno, también me voy a volver a sacrificar Totalmente refrescante Me encantan las limonadas A ver Vamos a ver si las has probado de esa forma A ver si te traslada ahí Te transporta a la... Esa es la cara Esa es la cara Esa es la cara que ponen nuestros clientes cuando la prueben Qué rica además Como justo lo dulce que tiene que tener Si tenemos tres jugos Y todos son totalmente naturales 100% Todas veces Mira Me encantó Panchito Muy rica También vendemos de frutilla, de durazno, limonada Tenemos uno que es clásico en Venezuela Que se llama el toddy Que acá los venezolanos cuando van Es una bebida chocolatada Es una bebida que en la infancia de los venezolanos Siempre estuvo en nuestras metas Tiene que ser como el milo de acá Algo parecido El toddy de ustedes Exactamente Me gusta eso Me gusta ese intercambio cultural Hoy en día sabemos que a nivel nacional Cierto, están pasando muchas cosas Y también nos encanta corroborar que no todas las personas hay que meterlas dentro de un mismo saldo Gracias por eso Sabemos que hay personas que vienen aquí a aportar, cierto, a ser patria Como tú nos comentabas Correcto ¿Qué sienten al respecto de todo esto que también estamos viviendo como país? Bueno, personalmente considero que nos da mucha pena ajena por estas personas que, y de todas estas noticias que han surgido hoy en día No nos representan estas personas Las personas que nos representan en realidad somos las personas como nosotros que estamos día a día trabajando Lamentamos mucho lo sucedido con la policía y con todas las personas que han sucedido, verdad Pero no nos representan, a veces nos va mucha pena cuando vemos y señalan venezolanos, 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 cada instante en las noticias Pero lamentablemente es así, pero no nos representan Igual, no sé, como el eslogan que a los buenos somos más y no sé, el 90% de lo que estamos aquí en Chile Estamos totalmente emprendiendo, buscando la manera de poder resaltar nuestro país Resaltar la cultura, todo lo que es el baile, el canto, todo Y la gastronomía por supuesto tomó un rol protagónico y creció también con su llegada Y también se han incrementado las horas de gimnasio Claro, porque que eso Todo incrementado Porque imagínate esto, que rico O sea, delicioso Pero aunque lo veas así, permítame Es un sándwich que podríamos decir que, bueno, el pan está hecho de harina Pero todo lo demás, fíjate, este sándwich trae una cama de alfalfa Exacto Trae cebolla crujiente y lo demás es proteína Sin toque de salsa, por supuesto Y el queso gratinado en la parte de arriba No lleva quizás tantas cosas como otro pepito Nuestro pepito es totalmente Los pepitos de sándwich Un pepito gourmet Podríamos decir que tenga productos del mar Ya marcan a diferencia Correcto Me gustó mucho Y este de acá tenía como atún ¿O no? Ese tiene pernil, ¿no? Tiene pernil Ah, perdón Cerdos 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 Revisemos un poquito las redes sociales de arrobasauraltoque.cl Veamos un poquito de lo que podemos encontrar, ¿cierto? Están en Pedro de Oña 88, Ñuñoa Y en María Auxiliadora 834 En San Miguel De lunes a domingo ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo puedo pedir? Estamos todos los días A partir de las 12.45 hasta las 23 horas Pueden pedir por nuestro Instagram Allí va el directo al WhatsApp Y pueden hacer pedido también por las plataformas de pedido Incluso una premisa Estamos en una negociación Que es posible que estemos En los próximos meses A dos cuadras de su canal ¡Oh, maravilloso! Vamos a hacer piedras Nos esperamos allí todos los días ¡Qué miedo! ¡No! Lasañas también Sí, tenemos lasañas Es que Juan Carlos es maestro pixero Juan Carlos es maestro pixero Y conoce toda esta rama Y fusionamos nuestra parte Hay mucho del tema de la parte de la plancha De la parrilla y todo esto Y es por eso que tenemos platos muy mixtos ¿Sabes qué? Me gustó mucho la presentación del Clubhouse Me encantó esa presentación Creo que es como rica Y se ve muy lindo además Pero ante todo me quedé pensando en estos pepitos Yo me voy a convertir como en un fanático Estos pepitos porque son como unos completos gigantes Para nosotros ya no Claro, pero es otro tipo de pan Eso hay que decirlo Y otro tipo de ingredientes también Y otro tipo de ingredientes que tienen una fusión Y eso como que lo hace también súper distinto Y yo insisto, como compartir Como ir como a un cumpleaños Si te da un cumpleaños Si te da una cosa así Está como perfecto, ¿cierto? Y si querés ir de a dos también Claro, porque no a una cita Qué rico También vemos una opción de chorrillanas, ¿no? Sí, también Es que tenemos Hemos ligado Y por eso los nombres incluso de nuestras pizzas Tienen toque venezolano y toque chileno Qué lindo que se hayan dado el tiempo Digamos de hacer esa correlación Para llegar al punto Es que la idea igual es incluirnos todos Como chileno, venezolano La integración Sí, que la gente se sienta integrada A la hora de ir a comer a sabor al toque Tanto con el nombre como con los productos Tengo una pizza que se llama la chilena La ketinka, la de usa La chévere Que es un nombre muy peculiar en nosotros Con pollo, tocineta, choclo Que la comemos bastante en Venezuela Entonces le ponemos los nombres Para que la gente se sienta identificado Con lo que va a comer Y a la hora de pedir Se sienta en casa Qué rico Chico, yo quiero encontrar alguna opción mechada Porque ustedes se quedaron ahí Mira la pizza Comentándonos por ahí Tenemos la pizza mechada Esta es la pizza mechada oficial Se llama, en nuestro consentido también Se llama la sabor al toque Uy, qué rico Salame, choclo, pimentón, carne mechada La mechada no falla Sí, sí, el chileno cuando la pizza mechada Como que tiende a durar un poco Pero le gusta la mechada Probémosla A ver qué tal Y una de las particularidades De nuestros ingredientes Es que he elaborado por nosotros O nuestro grupo O nuestro compañero O nuestros chicos Que procesamos todo de la misma forma Igual la carne, la mechada La hacemos nosotros De cero Igual el cerdo Todo Eso te iba a preguntar ¿Cuál es su equipo de trabajo? Pues ustedes son amigos Claro, ¿no? Pero trabajan con más personas Sí, claro Sabor al toque tiene en su nómina Cuatro chicos más Ya Que trabajan con nosotros Nuestros dos trailers Uno es un chico colombiano Y otro venezolano Y las otras dos personas También son venezolanas Correcto Te corras un poquito más para acá Porque estamos como muy ahí Ahí sí Yo no he soltado la pizza La piedra de sabor al toque Porque verdaderamente manchito Me encantó Hacemos la invitación Entonces le dejamos la cámara Disponible del canal De Televisión Regional de Chile Para que hagan la invitación Para que la gente Conozca sus sabores Y vayan en familia Todos para allá Bueno, lo dejamos invitado A nuestro food truck Pueden pedir también Por delivery O pueden acercarse A nuestro food truck Tenemos pizzas Pepito Lanzañas Se van a comer El mejor pepito De Santiago De Santiago Totalmente Estamos en Pedro De Oña 88 A Pasos de la estación Ila Razaval Y en Mario Auxiliadora 834 San Miguel Y próximamente Estaremos a Pasos De este bello canal Gracias por la invitación Muchísimas gracias De todas maneras Gracias a ustedes Por traernos un poco De esta historia Por traernos un poco De su sacrificio También De este sabor Cierto Tan maravilloso Que de verdad Hemos probado Varias cosas venezolanas Uy, hemos probado Y colombianas O sea, me encanta Esa mixtura Me encantó Muy rica Muy buena Gracias Somos oficialmente Fanáticos Aquí en este matinal De todos los productos Venezolanos Hay que reconocer Así que de verdad Muchas gracias De verdad Le voy a pedir A nuestra amiga Sofi Que venga a probar Sí, que venga el equipo A probar también El sabor al toque Vamos a ver Si quiere probar ¿Se arrancó? Se están arrancando ¿Por qué se arrancan? Si está delicioso ¿Cómo se arrancan? Ah, ya Cierto que tenemos La franja Nos quedan Tres minutitos Pero, bueno Ya di uno en el mensaje Oye, el llamado es Uno A siempre disfrutar Nuevos sabores Cierto Nos encanta Dos Que por supuesto El sabor al toque Se viene por estos lados Vamos a estar muy cerca Muy, muy cerca Todos los días Con el banchito Hola No, no, no No, no Hay que ir para el frente Porque ahí sí que va a ser Como Uy Todos los días Uno de estos Oh, no Un pepito Un pepito Me gusta el pepito Es que de verdad Como que me gusta El tipo de pan Que ocupan Sí Es de orégano parmesano Sí, me encanta Me encanta ese tipo Totalmente Un pan distinto Que lo elaboramos Justamente Para ese Para ese repito Que es lo artesanal Al pepito También También tenemos opciones Vegetarianas y veganas Ya Tenemos queso vegano Y también queso También el pepito Que hacemos Vegetariano Ya Hacemos con champiñones Y pimentón salteado Perfecto Ese viene a pasar Como va a ser la proteína En caso de que lo quieran vegano También tenemos un queso vegano Que lo sustituimos Porque en este caso Usamos queso gouda Y en ese momento Usamos el queso vegano O sea, no hay opción Para no probar Porque tenemos opciones Para todo el mundo Maravilloso Ahí incluimos a todos Muy bien Paul Juan Carlos Queremos agradecerles Felicitarlos Gracias Por emprender De verdad Es súper importante Ustedes ya han entregado El mensaje final Pero siempre Como esto es un bloque De emprendimiento También Queremos que si nos pueden Hacer una última reflexión Con respecto a las personas Que quieren emprender Y que están ahí Me atrevo o no me atrevo ¿Cuál es el mensaje Que ustedes les darían? Bueno, yo creo que el mensaje Es que si tienen un objetivo Y tienen las ganas De emprender No pueden dudar De hacerlo Porque Es algo muy bonito Aunque lleva un esfuerzo Día a día Pero es algo muy satisfactorio Que nos llena De bastante valor Por lo menos Nosotros estamos acá En el canal Súper agradecidos Y poder traer Todo lo que hemos hecho Desde que al inicio Cuando le hicimos un papel Cómo íbamos a crear Nuestro producto Y estar aquí ahora Eso no tiene precio De verdad que Totalmente Mi consejo es que Se animen a hacerlo Y Si fracasan Igual va a quedar Un aprendizaje Es un aprendizaje Correcto Y persistir también Me imagino Sí, claro Sí, en estos momentos Difíciles que hemos estado Igual de la pandemia Nosotros iniciamos en pandemia Y siempre es igual Seguimos, seguimos, seguimos Y ahí estamos O sea Excelente Y felicitarlos nuevamente Así que todo el ex Sabor al toque Así que sabor al toque Nuestra recomendación Del día de hoy Y yo ya terminé Prácticamente mi pedacito De pizza Y prontamente Serán nuestros vecinos Así que vamos a estar ahí Consumiendo ese sabor Maravilloso Que encontramos solamente En sabor al toque Así que agradecerle Juan Carlos Por estar aquí presentes En el matinal de las regiones Panchito Y lo último Estos amigos venezolanos Son tremendos emprendedores Lo hemos visto durante Todas las ediciones De tu conexión matinal No metamos a todas las personas En el mismo saco Este país Es un país Intercultural Ya va para allá Ya lo somos Siempre lo posee en realidad Lo que pasa es que hoy día Estamos hablando más del tema Así que Sigamos en esa senda Nuestro programa Es intercultural Y nos gusta también Que sea así Así que acá recibimos a todos Creemos en la diversidad Así que nos vamos Nos vamos Le mandamos un besito Mañana miércoles A las 8 de la mañana Otro capítulo De tu conexión matinal Chau chau chau